Hello my dollies y bienvenidos otro día más a mi canal En el vídeo de esta semana os traigo algo un poco diferente Vosotros estáis acostumbrados a verme con ropita así como más formal, con mis americanas, mis taconcitos, mis vestidos Pero, como ya os he comentado en algún vídeo anteriormente, quiero empezar a vestir un poquito más casual Así que he hecho un pedido a Verska, que es una tienda donde no compro nunca Para buscar prendas un poquito más informales, más como de tendencia, etc. Y la cosa se va a poner interesante porque Verska ha decidido que mi pedido no le gusta y me ha enviado otra cosa, ya lo veréis O sea que podéis ir ahora a decidir si debería poner una reclamación o me lo quedo o qué hago Para los que estéis nuevos por aquí, yo soy de Liria Rose y en este canal hablamos todas las semanas de moda Os llevo o de compras conmigo a las tiendas, os enseño las nuevas colecciones de tiendas tipo Zara, Primark, H&M, Mango, etc. O hago vídeos de try and hauls como el de hoy en el que me he probado toda la ropa, os enseño de las últimas cositas que me he pedido online o en tienda, etc. Así que si queréis ver todas las novedades de las tiendas todas las semanas, solamente tenéis que suscribiros a este canal Y yo voy a aparecer por aquí todos los domingos enseñándoos todas estas cositas súper buenas y súper guays Así que, venga Y sin más, vamos allá con el haul de Verska Atención a lo primero que os voy a enseñar porque es una monada Es este conjuntito de cardigan y falda Esta es la chaqueta, ¿vale? que es crop top Y esta es la faldita Que es mini Tampoco súper mini, pero es cortita Me encantan los conjuntos O sea, yo soy muy de que todo tiene que estar en orden Y conjuntado y todo Entonces cuando sacan ropa que pega Que va la parte de arriba o la parte de abajo No tienes ya que te sale nada Queda genial Me encanta Y este conjunto además es que me parece como de muñequita totalmente O sea, yo creo que alguna Barbie En algún momento de la historia de las Barbies Ha tenido que tener un conjunto como este Muy parecido a este Porque es que me parece de muñeca total Esto me parece una cosita súper mona Que te puedes poner por separado O que te lo puedes poner junto Los crop tops, sabéis que me encanta Yo soy súper fan de los crop tops De hecho, mira La camiseta que llevo hoy es una camiseta normal Y la llevo en modo crop top Esto te lo puedes poner pues con un pantalón O con otra falda de tiro alto Y la falda pues también La chaqueta cuesta 19,99 euros Y la falda son 15,99 La chaqueta es la talla XS Y la falda es la talla S Me encanta el detalle de los botoncitos que tiene aquí Que os he enseñado ahora mismo Porque son corazones O sea, mira esta cosa más mona, por favor Y luego el tacto es súper súper suave O sea, es de las cosas más suaves Que he tenido yo en... Desde siempre No es simplemente tela de jersey Es como... Es una tela muy, 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 muy suave Y abriga Abriga bastante O sea que yo creo que es una cosa Que sí que me voy a poder poner Aunque haga frío Y algunos estaréis pensando Que el azul clarito No es un color muy invernal Pero a mí me parece Es lo que siempre os digo Los colores pastel Los colores claros El blanco Lo podemos combinar perfectamente En cualquier época del año Depende un poco de con qué lo llevemos Si lo ponemos pues eso Con tonos nude, blanco, gris, clarito Nos van a ir perfectamente Y no importa que sea invierno realmente Lo siguiente que os voy a enseñar Es un poco algo que vais a pensar Que se sale de mi estilo Pero no Y es esta camiseta De manga corta Que tiene este adita en el centro Y esta hada Este hada Este hada Estas hadas Este hada Me olvidé la gramática Este hada Es de una ilustradora Que me gusta mucho Que a vosotros os parecía Un dibujo random Que podría ser de cualquier cosa Pero esta es una ilustradora Que me gustaba mucho Hace un montón de años Y es como Que encima no es muy conocida Y es como ¿Cómo puede ser que de repente Me la encuentro aquí? Fue súper raro Y me sorprendió muchísimo Verlo así En una camiseta de Bershka Así que dije Esto tiene que ser para mí Conozcáis a la ilustradora Esta o no La verdad es que La camiseta es monísima Tiene un estampado así Como lunar Como de constelaciones Como De este rollo Que se lleva ahora mucho No sé cómo explicarlo Tiene también el efecto este Como envejecido En el resto de la camiseta Es azul clarito Y azul claro Y luego tienen por delante Un detallito de letras Que pone It's time for new dreams Esta me costó 12,99 euros Y es la talla XS Que esta camiseta Me pareció muy mona Me pareció que se salió un poco De mi estilo De siempre Y quiero arriesgar un poquito Me la voy a poner Para estar por casa Eso sí No creo que vaya a salir A la calle con ella Bueno O quizás sí Pero cuando vaya de un rollo Mucho, mucho más casual Y nada Me encantó Me parece súper cookie Súper Como de fantasía Muy bonita Y nada Me encanta Lo siguiente que os voy a enseñar Es un accesorio Que estaba buscando Un bolso Negro Y vi este en la web Es un bolso Que tiene un diseño muy bonito Con una cadenita y tal Pero la correa Es súper corta Yo cuando la vi En la página web Por las fotos que tenía La chica lo llevaba atravesado Pero tenía un ángulo tan raro En el que estaban las fotos hechas Que parecía Que era de cruzar Normal Pero no Esto si te lo pones cruzado Lo veréis ahora Cuando me lo pruebe Queda como a la altura del pecho Y queda rarísimo Entonces solamente lo puedes llevar Al hombro Que es muy incómodo Y no es lo que yo estaba buscando Yo estaba buscando Un bolso básico Normal para cruzar Para llevar Todos los días Y eso que sea Un bolso de trote De diario Y no lo es la verdad Me gusta mucho el diseño Me encanta la cadenita Me encanta que sea Así como De piel básica Es exactamente Lo que estaba buscando Y me hacía mucha ilusión Pero cuando lo he abierto Y he visto que la correa Es tan pequeña Es como Que desilusión la verdad Así que Yo creo que este bolso Va a volver A su lugar de origen En fin Si a vosotros no os importa Que tenga este Esta correa tan corta Y que os gusta el diseño Y tal Y no os importa Llevarlo al hombro Pues a mí me gusta mucho El precio de este bolso Son 15,99 En caso de que os interese Y como digo Es un básico Para darle trote Y creo que Que puede aguantar bastante bien Como os decía antes Ha habido una pequeña confusión En mi pedido Porque Yo pedí Un vestido Efecto piel Que es este de aquí Y como veis Bueno pues es un vestidito Así muy mono Que estaba rebajado Y tal A la modelo Le queda Pues muy bien Y me gustaba Pero es que ha decidido Que pues no Que no me iban a enviar eso En su lugar Muy aleatoriamente Me enviaron Estos Eso se llama Escort Escort Que no es una falda Ni un short Es una cosa intermedia Que encima no tiene Ni etiqueta O sea no sé Cómo voy a reclamar esto Porque me ha llegado Y quería comprarme cosas diferentes Y un poquito más casual Y no sé qué Así que bien Porque esto es una cosa Que yo no contaba con ello Para nada Pero claro Por otro lado Es como que Me siento un poco timada Si lo devuelvo No lo devuelvo Como os digo Sinceramente No me disgusta La moda de los escorts Estos No tenía nada Tengo o shorts O faldas Pero no tenía ningún Escort Y bueno Me parece Me parece curioso Si abrimos por aquí Pues tiene como eso Se ve que es un pantaloncito Vale Y ya está En realidad es un pantalón Es un pantalón Que se ve como una falda Pero no es de estos pantalones Que luego tienen Como una falda por delante Y que son dos capas No Esto es simplemente un short Y ya está Y nada Pues ese ha sido un poco Mi Mi aventurilla Así con el pedido de Verska Bueno my darlings Esto ha sido todo por hoy Con el pedido de Verska Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis ver algún haul De alguna otra tienda En concreto Pues me lo podéis dejar En la sección de comentarios Que tiendas os gustaría ver Y si es de mi estilo Y veo que puede encajar Pues yo os hago el vídeo Nosotros nos vemos por aquí El próximo domingo Con otro nuevo vídeo De moda Que puede ser un haul Puede ser un Come shopping with me Todavía no lo he pensado Pero algo será Si no os habéis suscrito Ya sabéis lo que tienes que hacer ahora mismo Y nada Que os haya todo muy bien Que seáis muy felices Y que seáis tan glamurosos Como siempre Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!